Bueno, hoy vamos a ver dos cosillas un poquillo ya más avanzadas, entrando en Wordpress. La primera se refiere a algún tipo de tema y la segunda, modificación de CSS de un tema ya existente. Bueno, el primer caso. Para ello, para trabajar con un tema, cada tema es diferente. Se parece mucho, pero cada tema es diferente. Tiene sus propias particularidades. Daros cuenta que lo ha desarrollado diferentes empresas. Entonces, vamos a trabajar con un tema en concreto para ver alguna característica concreta que realmente utilizan otros temas. Por ejemplo, este de aquí. Tienes que buscarme un tema que se llama el Consulting. Consulting aparece en los populares. Consulting. Y vemos que hay un slider principal. ¿Lo veis? Estamos avanzando, retrocediendo, que podemos poner en la pantalla principal la posibilidad de desplazarnos de una imagen a otra. Vamos a ver cómo trabajar con ese tipo de temas que te permite hacer ese tipo de slider. Pues bueno, lo instalamos. Para instalarlo, ya sabéis, tendréis que descargarlo, meterlo en la carpeta de temas y a partir de ahí activar el tema y demás. Vale. Bueno, lo dicho, una vez instalado, hemos activado nuestro tema. Tema que, bueno, podríamos ver cómo queda de partida. Al principio, como estáis viendo, no se parece tanto al tema inicialmente. Y es que no aparece el slider. El slider, que es lo que estamos buscando nosotros. A ver cómo configurar el slider. La mayoría de ellos, de los temas, trabajan de manera muy similar con el tema del slider. Lo que hace es crear categorías. Una categoría predefinida y es en esa categoría que metes las páginas que tú quieres. Y él, para mostrar la foto de fondo, lo que hace es coger la imagen destacada de esa entrada o de ese post. Decía que entramos en la parte de configuración del tema. Esto más o menos os suena de otros temas. Viene la típica identidad del sitio. Colores por defecto, si quieres, de fondo. Estas cosas son muy típicas. Imagen de cabecera. Vamos a dejar el balado este de cabecera. Ahí. Bueno, estas cosillas es cuestión de dedicarle tiempo. Pero bueno, a lo que voy es el tema de nuestro slider. Vale. Ten options. ¿Veis ahí? Ten options. ¿Lo habéis visto? Y aquí nos aparece en homepage. Este. Habilitar. Lo dejamos en on. Tiene que estar habilitado. Y nos dice que es lo que queremos mostrar. A la página, por ejemplo, página de contacto. Link to page. Contacto. El content area 2. Aquí lo vamos a meter a esta página de ejemplo. Y cuando le damos a publicar, deberíamos de ir viendo los cambios. A ver si la actualizo desde aquí. Lo que he hecho ha sido, sin darme cuenta, cambiar el enlace donde apunta este read more. Es decir, aquí en homepage, este, al activar esta parte de aquí, he puesto que el link de la primera zona vaya a la página de contacto. Y el link de la segunda zona, esta página de ejemplo. Podríamos comentar, título de descripción, contacta con nosotros. Y aquí un texto, partido. En este área 2, lo mismo. Página de ejemplo. No era el slider, que me he equivocado yo, disculpad. Pues ahora sí, veis los cambios. Vale, ahí veis esta zona destacada, que la hemos modificado para apuntar al contacto con nosotros. Esta otra página también que hemos hecho que apunte también a los nuestros. Bueno, vamos al slider. Después de haber modificado esta parte, que es esto de aquí abajo, ahora lo que podemos hacer es ir al slider. El slider sí que está aquí, en el homepage o secas. Y tenemos aquí el image slider. Y nos permite meter, por ejemplo, el primer slider. Voy a coger una imagen, me la acabo de descargar, y la voy a subir a la biblioteca de medios. La acabo de descargar. ¿Dónde está? Descargar. Bueno, vamos a dar. Ahí está. Bien, por supuesto deberíamos de rellenar todos los campos de título, leyenda y demás, por el tema del posicionamiento. No sé si tiene mucho que ver, pero bueno. Metemos esta como imagen del primer slider y título. Tiene la url a la que vamos, por ejemplo, le pongo a contacto. Entonces ya tenemos hecho el primer slider. A partir de aquí es ir añadiendo slides, ir añadiendo imágenes. Pero, bueno, veis que es una manera bastante sencilla de trabajar con ellos. Vale, con esto entonces lo que hemos hecho ha sido entrar un poquito en profundidad en cada tema, o en este tema en concreto. Ya digo que tenéis que entrar en profundidad en cada tema y, bueno, leer la documentación que trae, ver cómo modificarlo. En el caso de que tenga slider, en este caso también tenía, además del slider, estas características propias. En fin. Es trabajar con el tema para saber exactamente lo que puedes hacer. Vale. Bueno, pero resulta que ese tema, sí, os ha gustado, al cliente también, pero el cliente quiere hacer ya cosas un poquito más específicas. Por ejemplo, en este caso concreto es obvio que este texto de aquí no se ve muy bien. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues a veces los temas sí que te traen opciones. Color del título, no sé cuántos. Cógelo, cambias, en el menú, no es cuestión de buscarlo. Lo primero es buscarlo en el menú de personalizar el tema. Vale. Lo primero es todo esto. Olores, bueno, a veces está en un sitio, a veces en otro. Entonces te puedes volver loco. Vale. Pero bueno, cuando has trabajado varias veces con un tema, pues le acabas encontrando las cosas con facilidad. Pero vamos a suponer que no trae el tema la opción de poderlo cambiar. ¿Vale? Entonces, yo lo quiero cambiar porque, bueno, mi cliente quiere cambiarlo. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacerlo con todo lo que sabemos ya de CSS. Estoy en Firefox ahora mismo, sí, con botón derecho le puedo dar inspección a este elemento. ¿Vale? Bueno, veo que ese elemento está dentro de aquí, del feature title. ¿Vale? Y este es pad. ¿Cómo podemos hacer para modificarlo? Bueno, pues la verdad que sería cuestión de ver el CSS que aplica ahí. ¿Veis? Y aquí, pues nos podemos volver locos, efectivamente. ¿Vale? Pero, es lo que tenemos que hacer. Buscar en el CSS para poder modificar este color de aquí. Vale. Por ejemplo, aquí. Mira, color. Color. ¿Qué tal quedaría rojo? ¿Vale? Fijaros. Ya he cambiado el color rojo. Lo estoy cambiando sin modificarlo en el CSS. Lo estoy cambiando sin modificarlo en el CSS. Lo estoy cambiando simplemente para hacer una prueba. En el momento que actualice y recargue la página, se va a volver a recargar el CSS original y se acabó. ¿Vale? Y es que además de ese rojo, quiero añadir un background. Background. Y pongo almohadilla. 33, 44, 66. Y 50% para que sea... Bueno, 70. 70. Vamos a poner 70. Para que sea transparente. ¿Recordáis esto? Un poco más oscuro, como lo podíamos poner. A lo mejor, 0, 0. No, FF. Perdón. La etiqueta estoy aquí en... Mirad. Cuando yo he seleccionado este objeto, estoy en spam. La más desalados. ¿Vale? Y ahí, en concreto, estamos en... Este. Esta manera de seleccionar esa etiqueta. Fijaros. Esto me da muchísima información. Me está diciendo que en el fichero style.css de este tema, si tú seleccionas... ¿Qué era coger con una almohadilla? Seleccionar un CSS mediante almohadilla. ¿Qué seleccionábamos? ¿Eh? Se nos ha olvidado el identificador. Entonces... Está cogiendo por identificador ese. También está cogiendo... Eh... Estilos. El punto Feature Title. ¿Vale? Que es este, la clase. Esta clase. Está cogiendo la clase. Y a esa clase está aplicando ese color. Y dentro de esa clase, el spam. ¿Lo veis? No sé si veis lo que quiero hacer. Bueno, pues... Esto que yo he hecho así, digamos en... En caliente. Y en cuanto actualice se va a ir. Lo puedo modificar aquí. En CSS adicional. Donde están las características. Donde están las características de mi web. Tengo CSS adicional. ¿Vale? Aquí se puede modificar. Pero bueno. Mejor que aquí. Lo vamos a modificar en otro sitio. Mirad. Cierro. La personalización. Y tenemos. En editor de apariencia. La posibilidad de cargar todos los PHP y CSS que hay en mi tema. ¿Vale? Y es ahí. Entendido. Y es ahí donde lo voy a modificar. Mirad. Hoja de estilos. Style CSS. Esto es lo que está cargado aquí abajo. Esta es la hoja de estilos de este tema. Fijaros. Casi nada. Todo esto es el estilo que se está aplicando. Entonces voy a buscar yo. En concreto. Con control F. Con control F. Busco. Justo. Lo que quiero modificar. En este caso. He copiado esta parte de aquí arriba. Mirad. Esto. Este es el selector. Que me permite. Seleccionar ese título de ahí arriba. Almohadilla slider. Espacio punto. Feature title. Espacio spam. Todo eso. Lo he buscado aquí. Y aquí está. Fijaros. Esto es lo que había por defecto en mi hoja de estilos. ¿Vale? Esto es lo que había por defecto en mi hoja de estilos. Bueno pues. Voy a coger. Y voy a meter lo que acabo yo de modificar con un background. Un background. Así. ¿Vale? Cogemos. Y lo guardamos. Actualizar cambios. Y al actualizar cambios. Si actualizo yo la página web. El CSS que se va a cargar. Va directamente. A cambiarme el color de fondo. Y el color del texto. De este título. Ya todo. Vamos ahí al límite. A ir a lo muy concreto. ¿Vale? Bueno. Repaso brevemente. Este último cambio que hemos hecho ahora. ¿Vale? Imaginaos que el cliente quiere meter aquí. En este título. Por detrás. El logo de la empresa. Lo que hemos hecho ha sido con el inspector. En el CSS. Vamos en el Firefox en este caso. Buscar esa zona de código. Esa zona de código está dentro del logo. Y dentro del logo el home. Concretamente hemos visto que está. Seleccionando. Almohadilla logo. Para lo que es el selector. Por identificador. Y H1. Que sería este elemento. El H1 dentro del logo. Bueno. Hemos añadido aquí a mano. Estas propiedades. Para colocar la imagen de fondo. Que tenga. No se repita. Que esté a la derecha. Y que sea del tamaño de lo que es la zona de HTML en la que está. Y por último. Lo que hemos hecho ha sido meternos en nuestra hoja de estilos. Y hacer esa modificación. Y hacer esa modificación. En real. De tal manera que estoy personalizando el CSS. De la hoja de estilos que. Tiene este tema en particular. ¿Vale? Cuando tú actualizas. Ya se verán las modificaciones que ha realizado en el CSS. Porque se carga. ¿Vale? Bien. Problema. Super, super frecuente. Problema super frecuente. Muy importante. De tenerlo en cuenta. ¿Vale? Resulta que ven. Yo esto lo hice. Y funciona a la perfección. Me sale ahí el icono y demás. Y después de 4 o 5 meses. Al informático de turno. Que es muy ocurrente. Le da por actualizar la página web. Y se viene aquí a temas. Y le dice. Bueno hay una actualización de este tema. Ah pues si hay una actualización. Seguro que va a quedar esto. Vamos de lujo. Ya verás. Le va a dar actualizar. Pum. Y le da actualizar. ¿Qué es lo que sucede? Al actualizar. Se vuelve a descargar la nueva versión del tema que haya. Y se sobre escribe. La hoja de estilos CSS. Entonces todo aquello que te costó. Un montón de tiempo. Modificar. Para personalizar tu página web. A través de CSS. Se ha perdido. Todo. Porque si se actualiza el tema. Y se actualiza el tema. Se pisa. Pues todo lo que es. Los ficheros de ese tema. ¿Vale? Súper importante. Hacer copia de seguridad. Una vez que ya esté todo hecho. ¿Vale? Haces tu propia copia de seguridad. De la hoja de estilos. Lo dejas ahí. En la carpeta del servidor. Mismamente. Le pones. Style. El punto CSS. Backup. Por ejemplo. Y la fecha si quieres. Backup y la fecha. Por tener una buena costumbre. Bueno. Ya sabes que está ahí. Guardado. Si se actualiza alguien por error. Pues podemos recuperarlo de ahí. ¿De acuerdo? Hay plugins. Específicos. Para hacer duplicados. De los temas. ¿Vale? Y evitarte. Problemas de este estilo. ¿Vale? Tener un duplicado de todo el tema. Y dejarlo ahí guardado. ¿Vale? Bueno. No sé si merece la pena o no. Sabiendo lo que. Lo que queremos hacer. Al final. Pues no es otra cosa que. Hacer un duplicado del CSS. ¿Vale? Pero ojo. Con eso. Es muy importante. La idea sería esta. Básicamente. Llegar aquí. A mi tema. Consulting. Y. Este style CSS. ¿Lo veis? Hago un duplicado. Le pongo aquí. Backup. 2018. 1. 17. ¿Vale? Modificaciones. Finales. Si queréis. Bueno. Pues ya está ahí. Lo dejo ahí. Y punto. Ya si hay actualizaciones. Pues bueno. Tendré que recuperarlo. Pero no va a ser tanto trabajo. En cuanto a los plugins. Es cuestión de buscarlo. No recuerdo ahora el nombre. Vale. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Bueno. Fijaros. Más de un millón de instalaciones activas. 2.740 con un 5. Yo creo que este tiene que ser bueno. Lo dejo. Pues nada. Lo instalas. Ah bueno. Este habla de copias de seguridad de toda la base de Apple. Bueno. Es igual. Ya me habéis entendido lo que hay. O sea que bueno. Bien. Fijaros. Otro problema muy frecuente. Decía. Que la verdad que. Es muy pesado. Bien. Resulta que Rodrigo ha modificado el CSS. Soy consciente que lo ha modificado. Aquí está. Me voy a Windows. Miro la hoja de estilo CSS. Está modificado. Y le doy aquí a actualizar. Y dice que no. Aquí no se ve ningún cambio. ¿De acuerdo? Ahí no se ve ningún cambio. ¿Lo veis aquí? No se ven cambios. ¿Y qué narices hago? Pues no sé. Bueno. Aquí por cierto. Hay algún error. Que hay que estar atentos a los errores. Por si acaso. Viene algún. Algún error. Bueno. Podría haber algún error. Pero bueno. A lo que iba. Lo que puede suceder. Es que el navegador. Decida. Cargar. La versión que tiene de la web anterior. En caché. Y mostrártela. Por lo tanto. Si está en caché. Guardado. No se ven los cambios. Te está guardando. El anterior cambio. ¿Vale? Y puedes estarte una hora. Y digo. Aquí no pasa nada. Si cambio a color azul. Algo que siempre que sé hacer. Lo cambio. No se visualiza. ¿Qué sucede? Me vuelvo loco. Bueno. Pues coges. Abres. El navegador. En modo incógnito. En modo incógnito. Ya sabéis que. No coge ni. Ni cookies. Ni. Ni nada de nada. ¿De acuerdo? Y después de eso. Actualizas. Y compruebas. Es que ya no la coge. Ya no la coge. De caché. Ni nada. Y ahí está el cambio. Ahí está la imagen. Los colores que hemos aplicado. Y todo esto. ¿De acuerdo? Y da muchísimos quebrados de cabeza. Por eso. Porque. Lo sabes hacer. Lo has hecho bien. Pero no se actualiza. ¿Vale? Pues. Si algún momento sucede. Daros cuenta de. El tema de la caché. Y de las cookies. Y demás. ¿Vale? Abrís el navegador. En modo incógnito. Y os libráis. En el momento de ese problema.